En este vídeo explicaremos términos de las unidades de información, giga, mega, kilo, en relación a almacenamiento o consumo de datos, así como de la velocidad contratada en ADSL o fibra. Debemos diferenciar un giga de almacenamiento de un giga de velocidad. De modo gráfico la diferencia es que megabyte es la M con la B en mayúscula y megabit es la M con la B en minúscula. De manera común solemos decir que disponemos de un giga de espacio en nuestro móvil o que tenemos contratado un giga en nuestra tarifa. Si tenemos un dispositivo móvil y queremos tener en cuenta el almacenamiento, actualmente de manera habitual empiezan en 16 y van aumentando en 32, 64, 128, 256, 512, aunque podemos encontrar terminales que llegan al Tera. Todas estas cantidades llevarían la B en mayúscula y serían gigabytes. También se mide en gigabytes los datos que contratamos y por tanto ese número de gigabytes es de lo que dispongo para navegar por internet hasta agotar mi bono. Como el caso anterior si consumes un bono por ejemplo de 100 estaremos hablando de megabytes, es decir comúnmente 100 megas. Si tenemos un giga sería un gigabyte. No debemos confundir los megas, gigas disponibles con la velocidad de conexión. La velocidad la medimos como mbps o kbps. Cuando hablamos de máxima velocidad de conexión hablamos de megabits por segundo. Empleamos la palabra mbps, es decir, si tenemos contratados 300 nuestra fibra será de 300 megabits por segundo y en este caso la m sería en mayúsculas y bps sería en minúsculas. Por eso es muy importante que cuando hagamos una prueba de velocidad nos aseguramos de que se está haciendo la medición en mbps. Cuando descargamos algo es muy frecuente que podamos pensar por qué si yo tengo 300 megas contratados solamente me baja unos 40. Eso tiene su explicación. Sucede porque las velocidades de conexión de nuestros hogares se reflejan en megabits o gigabits. ¿Qué quiere decir esto? Sin entrar en un desarrollo muy técnico la unidad más pequeña de medición en el mundo de la informática son los bits. Si agrupamos 8 bits tenemos un byte. Esto quiere decir que algo reflejado en megabits, por ejemplo una fibra de 300, si queremos saber cuánto tardaríamos en descargarnos un archivo de 300 megabytes no sería un segundo, que es lo que nos puede llevar a pensar inicialmente. Veámoslo de otro modo. Tengo 300 megabits por segundo y me quiero bajar un fichero de 300 megabytes. Hemos dicho que las cosas reflejadas en bits son 8 veces más pequeñas que en bytes. Entonces si dividimos por 8 nuestra velocidad de casa tendremos la velocidad máxima reflejada en megabytes a la que podremos bajarnos un archivo. Por ejemplo 300 dividido entre 8 nos da 37,5 megabytes por segundo o lo que es lo mismo cada segundo se descargarían 37,5 megabytes de ese fichero. Tardaríamos en bajar ese fichero de 300 megabytes unos 8 segundos. Ahora ya sabemos un poco más y sabemos diferenciar lo que es la conexión de la velocidad y de almacenamiento.